El es deportista profesional en diferentes disciplinas desde hace un año compagina el mundo del entrenamiento y las competiciones con el de la política. Hoy pasamos un día con el concejal de playa, vías y obras y limpieza viaria, Willy García. Muy buenos días, Willy. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Con ganas de la entrevista? Sí, con muchas ganas y que me conozcan un poquito más. Hoy pasaremos un día contigo. El objetivo es conocerte exacto cómo ha sido tu infancia, un poco tu vida, hasta llegar a esta aventura en la que estás inmerso hoy en día. Sí, yo encantado de que me conozcan y vean el día a día que llevamos. Pues si te parece vamos a empezar con la entrevista. Venga, al lío. Bueno, Willy, hoy pasaremos un día contigo. Empezaremos esta entrevista en este lugar, en la plaza de Pino Seco. ¿Por qué has elegido este lugar para comenzar esta charla? Porque es el lugar donde me crié, el lugar donde quizás me formé y conseguir ser la persona que soy hoy en día. Es un sitio para mí que marcó mi infancia. Un sitio donde me levantaba por la mañana e iba al cole, pero iba a esa montaña a correr, después venía con los amigos a jugar a la pelota, después jugaba a las cartas, después quedábamos con las amiguitas. Entonces, pues la verdad es que ha sido el que marcó mi infancia. Porque tú, ¿dónde naciste? ¿En qué año naciste y dónde naciste? Yo nací en el año 1985 y soy de Moganero y empecé mi primer añito, dos añitos de vida en la carretera general, que era donde estaba mi abuela, y después ya mis padres se compraron una casa en Francisco Navarro y nos vinimos a Los Canarios a vivir en Francisco Navarro. ¿Qué recuerdas de tu infancia, el primer recuerdo que te viene a la mente? Pues creo que he cambiado poco. Soy una persona muy inquieta, me gustaba siempre mucho jugar, pero no me gustaban ni los juegos de máquinas ni los juegos de mesa, ¿sabes? Era mucho de estar en la calle, de irme a jugar a las cogidas, de irme a jugar al balón, de irme a la montaña a buscar lisas, me acuerdo, ahora que estoy aquí. Así que lo que realmente creo es que he cambiado poco, ¿sabes? He cambiado, sí, ahora tengo un poquito más de ganas, soy más mayor, pero sigo siendo el mismo, creo. ¿Tu infancia fue feliz? ¿Cómo la recuerdas en general? Sí, mi infancia creo que era una persona normal, mis padres eran muy trabajadores y me ayudaron muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo que siempre hacía apuestas con mi padre para ganarme las cosas, me gustaba correr, iba al letismo, estaba en el fútbol y a lo mejor me gustaban unas playeras que antiguamente costaban 10.000 pesetas y tenía que sacar buenas notas o tenía que tener objetivos para conseguirlo. Entonces creo que mucho de lo que soy se lo debo a ellos. ¿Cómo eras como estudiante? Ahora que me decías lo de las buenas notas, ¿eras un buen estudiante? ¿Te costaba? Bueno, tengo que decir que era un estudiante de los normalitos, tocando siempre el 5 y el 6 y... ¿te digo la verdad? Venga, dime la verdad, estamos para eso. Y creo que siempre la nota la subía por la cara que tenía, ¿no? Siempre me rodeaba de los mejores compañeros para hacer el mejor trabajo, a lo mejor siempre iba con los profes y les decía todo el día... Eras pelota, un poquito pelota. No, era un auténtico pelota. Pero bueno, siempre sacaba el curso adelante, nunca repetía y al final pues nada, un estudiante más. Todos no podemos sacar matrícula o no, todos no podemos estudiar carreras. Pero bueno, nos formamos como personas y al final creo que es la vida y el camino. ¿Cuál era tu asignatura favorita? ¿Educación física o...? Educación física era. Al principio, te digo también la verdad, pues al principio era religión, llegué a ser monaguillo, para que lo sepas. ¿Cuánto tiempo fuiste monaguillo? Yo creo que mi abuelo, por parte de mi padre, para descanse, me llevaba todos los domingos a la comunión. Yo creo que estuve dos años de monaguillo. Bueno, es más, hay imágenes por ahí, si quieres te las hago llegar. Yo hacía reír a toda la iglesia. Cada vez que yo bajaba abajo, cuando tal, me decía Don José, pero Willy, para. Y todo el mundo contento, ¿sabes? Era una época en que los domingos la iglesia se llenaba y después de ahí pues nada, ya seguí mi camino. ¿En qué momento te empezaste a interesar por el deporte? Yo creo que desde que salí de la barriga de mi madre. Es algo que va dentro de mí. Desde muy pequeño me encantaba. Todo lo que hacía, todo lo que iba relacionado con la actividad física, se me daba bien y lo que hacía lo amaba. Yo creo que lo que he conseguido, conseguí llegar a ser en el mundo del deporte fue por la pasión y por el amor que ponía. Cada día quería ser mejor, tanto en el fútbol, tanto corriendo como jugando al ping-pong. Y hoy en día en la vida creo que sigo siendo, lo dije antes, igual. Quiero superarme cada día que me levanto, quiero ayudar, quiero ser el mejor, pero no ser el mejor pisando a nadie, sino ser el mejor conmigo mismo. Cada día intento superarme y yo creo que eso es lo que ha hecho para mí, que ser una persona competitiva y que lo que me propongo lo consigo. Y si no lo consigo, pues luché hasta llegar a lo que pude. ¿Es una persona exigente contigo mismo? Muy exigente conmigo mismo. ¿Hasta qué punto? No llego al punto de la obsesión, no llego al punto de la enfermedad, pero sí llego al punto de que me puedo llegar a agobiar. Me puedo llegar porque creo que lo quiero todo, todo lleva un proceso, todo lleva una manera de gestionar. Con el tiempo lo he sabido controlar. Un ejemplo, tenía mucho carácter cuando era futbolista profesional. Quizás uno de los fallos que tuve fue no tener paciencia. Yo iba a entrenar, sabía que era el mejor, las decisiones las tomaba el entrenador y no entendía por qué yo no jugaba y otro jugaba. Entonces yo me enfadaba, siempre se decía que tenía carácter, Willy tiene carácter. Pero bueno, que no me arrepiento de nada. Pero sí es verdad que con el paso del tiempo he sabido llevar eso mejor. ¿Cuáles fueron los primeros deportes que practicaste? El primer deporte que practiqué fue el atletismo y el fútbol. Fueron los dos, ¿vale? Son los deportes que fueron a la par. Yo creo que eso de llevar el atletismo a la par con el fútbol me hizo que capacidad tanto física como mental me hiciera muy superior a todos mis rivales. Por eso destacaba tanto, ¿no? Y después es verdad que tuve la suerte que en mi generación tenía David Silva, que me pasaban muchos goles y muchos pases de gol. Y yo todos los domingos anotaba muchos goles. Fallaba muchos, pero anotaba muchos. Y eso fue lo que me hizo que saltara al mundo profesional y conseguir todo lo que conseguí. Que al final ser internacional con España, meter gol, jugar en segunda edición, conseguir contratos profesionales, está al alcance de muy pocos. Entonces yo creo que eso fue lo que me hizo llegar a ese mundo. ¿Cómo viviste esa etapa ya profesional en el mundo del deporte? Algo que amaste durante toda tu vida y de repente ya verte en lo alto. Mira, hubo una época que en el atletismo destacaba tanto que arrasaba. Arrasaba consiguiendo marcas en campo a través. Iba invitado a todos lados a España. Carreras corte inglés, que en aquella época el corte inglés era el número uno en competiciones. Pero llegó el momento que tuve que decidir. ¿Vale? Tenía a mi entrenador en paz de descanse que se llamaba Eufemiano Verde. Llegó un día y me sentó. Y me dijo, es tu momento, decide. Yo tenía 13 años, ¿eh? Decide, la Blumen, ser tu alto rendimiento, estudiar e irte becado. O tienes una oferta del Club Deportivo Tenerife para que vayas a jugar categorías inferiores. Me senté, pensé y dije, me voy al fútbol. No me arrepentí nunca porque al final lo que soy y lo que conseguí fue gracias al fútbol. Pero siempre he sido yo el que ha decidido, ¿sabes? Siempre el camino me he equivocado, a veces he aceptado, pero siempre he sido yo el que ha tomado la decisión. Y yo creo que eso al final es muy importante. ¿En qué momento decidiste dejar el mundo del fútbol? Bueno, tuve la mala suerte. Primero me fui de casa desde los 14 años. No es fácil, ¿vale? Tú decirle con 14 años hoy a tu madre y mamá, me voy para Tenerife y me voy a una residencia. Y nada, chao. Pero tuve la mala suerte, ¿vale? Que me lesioné el resto anterior. Tuve una rotura de unos 12 centímetros. Y cada vez que golpeaba la pelota volvía a romper. Entonces llegó un momento que no pude más. No pude más de la desesperación porque no me recuperaba. Tuve que decirle adiós al fútbol. Hubo una época donde quizás estuve muy perdido en el sentido, nunca perdido me refiero, como otros futbolistas que están en lo máximo, dejan el fútbol y van a malos hábitos, o se pierden, o a la fiesta. Estuve perdido en el sentido que iba a ser. Pero como vuelvo y te repito, como desde pequeño, tengo la virtud de cerrar etapas y abrir etapas, olvidar y formar y crear etapas. Creo que eso es una virtud, no entrar en la negatividad de decir, yo ahora qué hago. No me quedaba otra. Le dije a mi madre que si me daba trabajo, me puse con ella. De venir de lo máximo, de ganar 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 euros al mes, de ir a comer por ahí y ser todo invitado, de ir por ahí y firmar autógrafos, a estar detrás de un mostrador, sin saber lo que era una flor, a apretar el culo y sacar al negocio adelante. Borrón y cuenta nueva, me puse en la floristería, disfruté al máximo, hasta que hice ramos, hice coronas, me fui a la calle, me reunía con hoteles y vi que era feliz haciendo eso. Me encantaba tratar al cliente, me encantaba tratar al ciudadano y así estuve muchos años, quizás 10 años más o 11 años, donde realmente me sentía orgulloso y me había olvidado ya que ello fue pasado y tenía que realizar mi vida y tenía que volver a sentirme útil. Pues por eso te digo que fue duro, fue muy duro cuando tuve que dejar ese mundo que realmente es un mundo que no es fácil y cuando te das cuenta que no estás, hay que saber asimilarlo. ¿A qué edad te pasó eso? Pues estamos hablando que yo debuté en segunda división y fui en tercera con 17, son 27, más o menos son los 28 años. Estamos hablando casi ya de 10, de 12 años, 12 años por ahí. Y de los 28 a los 38 más o menos, la floristería. Floristería, flowers son las pitas. Durante este tiempo has ido practicando deporte evidentemente y siguiendo en competiciones y en otras disciplinas incluso. Mira, en ese tiempo mi madre iba a Guayín antes de la floristería, yo no sabía qué hacer. Y fui un día a nadar y nadé 25 metros. Estamos hablando que una piscina, la piscina nuestra principal, mide 25 metros. Cuando yo nadé 25 metros casi me tienen que sacar de la piscina. Aficiado. Yo decía, pero esto qué es, no sé ni nadar. Pues eso fue un viernes. Un sábado estaba viendo la tele, estaba a teledeporte y vi ahí un deporte allí. Digo, ¿eso qué es? Nada, bicicleta y corren. Yo no montaba en bicicleta nunca. Yo no nadaba, lo odiaba, es más, lo odiaba. Digo, Dios, lo quiero practicar. Al día siguiente fui a la piscina. Nadé 25. Bueno, un poquito mejor. Así estuvo un mes, dos meses. Hasta el final, mallacándome todos los días hasta que le cogí cariño. Cuando le cogí cariño empecé a mejorar. Esa disciplina no mejora cuando ya eres mayor. Eso hay que absorberlo desde pequeño. Bueno, pues tanto como hemos dicho antes, la disciplina, las ganas y la constancia, que terminé siendo el mejor nadando. Terminé siendo mejor, he conseguido ser campeonato de Canarias. En los triatlones salgo delante cuando antes salía el último. A base de trabajo y sacrificio. Por eso te digo que lo que me propongo siempre intento superarme día tras día. Y así fue. He sido campeón de Canarias, he sido campeón de España, he sido tercero de Europa, he sido campeón del mundo hasta hace poco de mi categoría. Al fin y al cabo hay que sentirse orgulloso de lo que uno hace. Gane o no gane. Pero en el día a día es lo que hay. Hay que intentar mejorar, hay que ser disciplinado. Y así soy y así voy a seguir, creo, hasta que Dios quiera. Al final son valores que has adquirido desde pequeño y es muy difícil quitártelo. Y que es muy bueno el tema de reciclarse, ¿no? De al final continuar con el mundo del deporte en otras disciplinas que quizás no habías practicado anteriormente, pero desarrollarte bien en esas disciplinas. Oye, por volver un poquito a esta plaza, me hablabas de esa infancia que pasaste por aquí. ¿Qué recuerdos tienes del Arguineguín de hace, de cuando eras pequeño? Pues mira, el recuerdo que tengo de Arguineguín era que éramos callejeros, muy callejeros. Nosotros íbamos al cole, teníamos el cole a las ocho y media, pero nosotros quedábamos a las ocho. Nos poníamos a jugar a pelota, no íbamos al cole, veníamos. Nos íbamos por la tarde a la cancha verde de la iglesia a seguir jugando al fútbol sala. Cogíamos la bicicleta. Es más, esto es una anécdota. Un día de Reyes me regalan una bici y se rompe. Y tenía tanto respeto a mi padre y a mi madre que todo el día intentando arreglar la bici sin que se enterase. No llegué a conseguirlo y no sabía cómo llegar a casa para decirle, se rompió la bici porque sabía que había costado un montón de dinero y a mis padres le había costado un montón de dinero. Pues voy por ahí, subo a esa calle, la siguiente, y justo me atropella un coche. Y me levanta, pero me levanta hasta la altura de una guagua y caigo. ¡Bum! Pues ya... La excusa perfecta. La excusa perfecta. Pues mira, pues desde ahí, siempre me quedé como el chico de la bici, el chico de la bici, Willy, el chico de la bici. Pues sí, era eso, ¿no? Era lo que te decía antes, ¿no? Era ir a la montaña a buscar lisas, era a jugar aquí. Después nos juntábamos con los mayores a jugar a la ronda, me acuerdo, a la ronda robada. Y después, hay que ser natural, quedábamos con las chicas. Fíjate, todavía sigue estando ahí eso. Por detrás hay unas escaleritas donde nos escondíamos para que mi abuelo no se enterara. Mi abuelo, porque a lo mejor mi abuelo decía, ¿qué estás haciendo que me dijo el vecino que estaba ahí? Entonces nosotros nos escondíamos en la escalera, con las chiquillas, tal. Así que nada, era todo muy natural y sobre todo muy sano, ¿sabes? No quiero decir que ahora no sea sano, pero era otra filosofía de vida. Hablabas de esa etapa importante de tu vida, que fue también la de la floristería, algo que estuviste desde cero aprendiendo. Si te parece, vamos a esa floristería y nos enseñas un poquito dónde trabajabas. Venga, vamos a ver, vamos allá. Bueno Willy, me hablabas de esa etapa de tu vida que pasaste en la floristería, y nos encontramos aquí, la floristería Las Pitas, 20 años que llevan en este lugar, pero anteriormente estuvo en otro lugar esta floristería. Cuéntame un poquito, ¿cómo fueron los inicios cuando llegaste a este negocio? Bueno, lo tragué o me lo comí desde pequeño, ¿no? Porque siempre mis padres trabajaban, tanto Miguel Marrero, que estaba al lado, que estuvieron bastantes años. Una vez que el edificio se derrumbó, se trasladaron a este lugar. Y yo creo que lo que es la floristería Las Pitas llevará ya entre, no te quiero engañar, pero unos 30, 35 años. La verdad que es para estar orgulloso, ¿no? En épocas buenas, en épocas malas, al final estar ahí tanto tiempo y un autónomo pagando impuestos día tras día, que siempre se lo pone muy difícil, es para estar orgulloso de ellos y orgulloso de mi madre, ¿no? Que al final para mí sí que es una espeja, una curranta todos los días, no se puede poner mala, siempre está ahí, nunca he dejado pagada una letra de la seguridad social, sus autónomos, sus alquileres, luz, impuestos. La verdad es que estar ahí día tras día y todos esos años es para quitar el sombrero. Pero trabajar con la familia, ¿cómo es? Porque a veces también tiene que ser complicado también, ¿no? ¿O no? Sí, es muy complicado y sobre todo aguantarme a mí. Aguantarme a mí en el sentido de que vuelvo y repito, ¿no? Soy una persona que le gusta todo muy a la perfección, le encanta tratar al cliente, le encanta que esté todo perfecto, que esté todo limpio, que esté todo ordenado, no le gusta ver un cubo vacío. Entonces, cuando un cliente viene a un negocio, hay que atenderlo como si fuese el último y como si fuese el primero, hay que darle todo. El cliente no se puede ir con las manos de vacío. Entonces siempre era mi guerra. Entonces es verdad que a veces nos enfadábamos, estábamos dos días sin hablarnos, otro día decía ya no vengo más, mi madre dice pero está tranquilo. Entonces, bueno, al fin y al cabo, como en todos lados. ¿Cómo es la relación con tu familia en general? Pues muy buena. Yo siempre estoy muy pendiente de ellos, ¿no? Todos los días los veo, todos los días hablo con ellos, siempre me preocupo, nunca quiero que les falte de nada. Muchas veces me quito yo para ser bueno con ellos. Así que yo creo que somos pocos, pero creo que unidos y perfectos. Oye, tuviste que aprender mucho de flores, me imagino, de términos, simbolismo, incluso lo que simboliza cada flor. Te ves capacitado a crear un buen ramo de flores, ¿no? Si se te pillara. Sí, sí. Me costó, ¿vale? Fui hasta algunos cursos. Al final al cabo, una cosa es el libro y después otra es el día a día. En el mundo de la floristería, pues se trabaja mucho la forma espiral, se trabaja de maneras, pero al final tu toque y tu gusto se lo das tú. Al final el cliente ya sabía, venía y decía, oye, quiero que me lo haga Willy en vez de mi madre. Y yo decía, toma, aguántate. Oye, Willy, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Hello, how are you? Vale, vamos, venga. Y al final había piques, había piques. Es verdad que ella siempre lo hacía muchísimo mejor que yo, pero yo me lo ganaba por el encanto. Y sí, yo puedo hacerte lo que quiera, un centro, un ramo, una corona, lo que haga falta en el momento que sea oportuno. Es más, ella se iba de vacaciones y yo me quedaba solo aquí. Así que nada, ahora seguramente me costaría, pero en dos minutos volveríamos a hacerlo. Es una etapa de tu vida laboral que acabó hace relativamente poco, no hace muchos años, ¿verdad? Acabó hace un año. Una lía buena me dio la oportunidad de ser cargo de confianza un año y medio, pero yo seguía viniendo a la floristería y seguía viniendo ayudando a mi madre. Y después de eso, pues sí, ya cuando soy concejal, es verdad que por respeto, sobre todo, y porque no tengo tiempo a mis ciudadanos, pues no puedo venir a llevarle una mano, pero sí es verdad que siempre estoy pendiente por si necesita cualquier cosa. ¿En qué momento de tu vida te encuentras a nivel personal? Pues mira, me encuentro a nivel personal con unas ganas de seguir creciendo, con unas ganas de intentar conseguir que mi municipio siga creciendo y súper feliz, súper feliz. Es verdad que es un trabajo nuevo donde se sufre, no es que se sufra, sino que te casca, te cansa porque es el día a día y somos muchos vecinos. Al final, es lo que te digo, yo no me pude ir a mi casa sin solucionar ese problema que ese vecino tiene. Yo me propuse una cosa en este mandato y en este nuevo trabajo, ningún vecino se va a quedar sin que Will le conteste, eso lo tengo claro. El vecino me puede llamar ahora y yo estar en esta reunión, y como tú has visto, enseguida Will le devuelvo la llamada. Siempre voy a escuchar, yo no te voy a prometer que te voy a comprar un Ferrari, pero sí te voy a prometer que voy a estar cuando me necesites para lo que sea. Entonces, eso es duro, eso es duro, es duro porque son 24 horas, son gente que al final, hay gente que lo hace de corazón, hay gente que se provee y te exprimen al máximo, pero estoy muy feliz, muy feliz. Tus concejalías son playas, vías y obras y también limpieza viaria. Si te parece, vamos a una de las playas donde trabaja tu concejalía, ¿no? Venga, vamos a verla, que además estoy poniendo cosas nuevas y va a estar muy chulo. Ok. Vamos allá. Bueno, Willi, nos hemos movido aquí a la playa del Perchel, una playa que diriges un poco dentro de esa concejalía de playas, que además unos servicios que en los últimos meses, en el último año, el Ayuntamiento de Mogán es el que se encarga, ¿no?, de llevar a cabo. Pero me gustaría empezar por el inicio. ¿Cómo recibiste esa llamada para formar parte del grupo de gobierno? Pues bueno, como habíamos dicho antes, ¿no?, Lalia me había ofrecido ese cargo de confianza y yo creo que con el trabajo que hice día tras día, pues creo que la convencí para ella ofrecerme ir en lista, ¿no? Yo, por supuesto, no lo dudé, pero yo creo que fue porque cuando era cargo de confianza ella me dedicaba a llevar lo que es los planes de empleo, la limpieza de playas, entonces era un poco como que ya conocía ya el sistema y he tenido la suerte que al final me ha dado la concejalía de una de las concejalías que realmente me gustan. Dado tres concejalías, ¿cómo recibiste, como te dijo, las concejalías que ibas a llevar durante este mandato? Bueno, al principio dices, qué guay, ahora dices, madre mía, ¿en qué? ¿En dónde me has metido, no? Pero bueno, al fin y al cabo somos todos el mismo equipo. Tengo la suerte de llevar tres concejalías donde quizás estén unidas, estamos hablando de limpieza viaria, playas y vías y obras, en las playas me hacen falta cosas de vías y obras, me hacen falta de limpieza, entonces al final creo que es un paquete donde creo que con el tiempo estará todo unido. Así que nada, ahí seguimos, ahora estoy teniendo la suerte de que estamos trabajando a una velocidad máxima para aumentar, sobre todo, los servicios de las playas. Lo puedes ver, ¿no? Ahora mismo, ya no solo el Perchel donde no estamos, con la piscina, con el trame, ya no resbala, estamos viendo estas zonas, estamos dando unos servicios de parques, de deporte. Estoy hablando de que le estamos dando un cambio de imagen a todas las playas, desde que son nuestras. Llevamos un año y poco en las playas y desde Mogán hacia aquí, tanto los accesos, los baños, el servicio, la arena, la limpieza, sobre todo a mí lo que me obsesiona es la limpieza. A mí me gusta que llegue un ciudadano porque primero nos tenemos que acordar que los que somos aquí somos residentes y nos merecemos lo mismo que los turistas, ¿vale? El turista viene, deja el dinero, es la que nos da trabajo, pero el día a día y el que está con nosotros es nuestro ciudadano. Entonces, a mí me gusta que venga un ciudadano, como ves por aquí, y no veas un papel. Me gusta que se roce casi la perfección. Entonces, cuesta a veces un poco, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Súper orgulloso de que casi todos los trabajadores sean moganeros. Tenemos los socorristas que están haciendo un papel increíble. Hemos salvado vidas en este año montones, saliendo tanto en Televisión Canaria dándoles la enhorabuena, los amaqueros haciendo un gran trabajo. Así que yo creo que esa unión hace que con el tiempo lleguemos a conseguir la perfección que tanto busco, ¿no? Habiendo un buen equipo y sobre todo saber que cada uno rima para el mismo sitio, lo vamos a conseguir. Durante este año en el que has estado tú dirigiendo esta concejalía, ¿cuáles son, ya lo has avanzado un poquito, pero cuáles son esos avances que se han realizado durante este año en materia de playa? Pues mira, los avances, ahora mismo nosotros porque no queremos luchar por, no queremos o la jefa o algo que sea por las banderas azules. Nosotros estamos más que capacitados y yo te puedo asegurar que en todas las playas para tener todas las banderas azules. Te estoy hablando que tenemos todos los accesos nuevos, tanto para personas como para menos válidos. Tú tienes baños para acceso para menos válidos. Tenemos nuevos accesos de que teníamos unos pales y tenemos las nuevas tarimas. En casi todas las playas estamos poniendo restauración, que al final es un plus de más. Tenemos dos socorristas, tenemos hamaqueros, así que yo creo que el servicio que estamos dando es increíble. Aparte, tenemos una máquina que ya estaba, ¿vale? Que me criba la arena, que me saca las colillas, así que yo creo que lo estamos consiguiendo para ser de las mejores playas de Canarias. Creo que somos envidia. Además, yo creo que es un sistema que se nutre, ¿no? Porque, por un lado, el tema de la gestión de las hamacas, que es un ingreso que tiene el ayuntamiento, y por otro lado, incluso en materia de formación, está el PFAE de socorrismo, que ayuda incluso a insertar a muchos de los trabajadores, me imagino que son, a día de hoy, socorristas que salieron del PFAE. Claro, nosotros, aparte de ellos, que son unos privilegiados, y nosotros, por poder tener a nuestros moganeros trabajando, una vez que salen formados, siempre necesitamos trabajadores. A lo mejor de los 40, no, pero sí necesitamos 28. Los otros demás, hay muchos que también siguen otro camino, que no les gusta estar en la playa y prefieren estar en un hotel o prefieren estar en piscinas privadas. Así que, al final es lo que tú dices, es una unión, es una cadena que nosotros formamos y encima creamos y damos puestos de trabajo. Creo que, como en Alia hay una, y solo hay una, y en Alia ha hecho que Mogán y los moganeros crezcan y sea para los moganeros. Uno de los motores principales de este municipio, me comentabas, es Vías y Obras, ¿verdad? Un trabajo que está siempre, bueno, yo creo que están trabajando las 24 horas del día, prácticamente, por si surge algún problema. ¿Te parece y nos movemos al centro neurálgico donde funciona Vías y Obras? Sí, vamos a ir ahora para Vías y Obras porque creo que es el motor y sobre todo el equilibrio de que el municipio esté como esté, porque Vías y Obras no es como cuando yo estaba en la calle y veía a dos trabajadores y los veía y decían, mira esto que andule, es lo típico que se dice en tres, tío. Vías y Obras es un motor fundamental para que todo funcione, trabajamos de noche, trabajamos de día, estamos cerca del ciudadano para que el ciudadano diga qué incidencias tiene para nosotros ejecutar al momento y eso hace que un ciudadano te mande hoy un WhatsApp y este piso esté, pues mañana está arreglado. Y eso sí que me siento orgulloso, quizás sea de las mejores concejalías que tenga y de las que más orgulloso me siento junto a la limpieza viaria, porque al final me encanta escuchar al ciudadano, me encanta que el ciudadano me guíe y es como yo le digo al ciudadano, cuando por desgracia no puedo estar en nuestro municipio, es muy dispenso, tenemos tanto Soria, Barranquilla y Andrés, como Veneguera, como Playa, pues ellos son mis ojos. Un barrendero no pasa en dos días por lo que sea y está sucio, oye Willy, ¿qué pasa? Pues yo, mándamelo sin problema, no es una crítica, al contrario, es una ayuda. Así que sí, vamos allá y lo verás. Vamos. Willy, nos encontramos aquí en el almacén de Días y Obras. Me hablabas de la importancia que tiene este trabajo, este oficio dentro de nuestro municipio, porque al fin y al cabo son los que están atentos de cualquier avería, cualquier cosa, estar al 100%. Explícanos un poco, ¿cuánta gente trabaja dentro de este sector? Pues ahora somos unos cuantos menos, porque se nos están jubilando, el gran jefe Juan el Zurdo se me jubiló, ya no, entonces se han ido unos cuantos, pero yo creo que estamos en el torno de unos treinta y pocos, treinta y tantos. La verdad que es para estar orgullosos de ellos, creo que hasta somos pocos, creo que ya de todas maneras ya estamos trabajando para intentar empezar a aumentar un poquito la plantilla, porque el ritmo es brutal, el ritmo que se trabaja. ¿Qué abarca esta concejalía? Porque abarca muchísimas cosas, ¿verdad? No se lo pueden llegar a imaginar lo que abarca Días y Obras. Días y Obras, como dije antes, es el motor, el motor del municipio, el motor del ayuntamiento, hay que estar orgullosos de cada uno de ellos. Días y Obras, tanto te tapa un agujero como te monta un escenario. Vamos a todos los eventos deportivos a montar escenarios, a quitar, a llevar vallas, vamos a carnavales, vamos a fiestas populares y municipales, que tenemos cientos, tanto desde Barranquilla y Andrés como las patronales, Mogán, y aparte el día a día. Y después, siempre queremos mejorar algo. Entonces hay que buscar el equilibrio entre el día a día de averías en buscar un ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Un ejemplo, hace poquito, el lomo quiebre, había una pared enorme donde estaba agrietada, esto y lo otro, pues bueno, yo como concejal me gustaría que se busque al momento, hay que llevar todo el grupo para allá, andamios, esto y lo otro. Sabes que al final es un grupo donde vamos sin coger aire, pero tenemos que tener una pausa para también hacer cosas nuevas y cosas que nos pidan los vecinos. Durante este año, ¿qué se ha hecho? Me comentabas también algo de una mejora laboral incluso. Aquí todavía no lo hemos conseguido, esto es la limpieza viaria. Aquí sí lo que hemos conseguido, creo, y vamos a conseguir es que ellos vengan a trabajar realmente estando a gusto, que el grupo sea un grupo fuerte, unido. Y ya después lo demás me encargaré yo como concejal de que sean recompensados. Un ejemplo, pues al final de año que todas las obras se puedan pagar, que tengan una extra, que puedan ir a salcarse los peones, los carnés de camión, yo subvencionando una parte de tanto por ciento de ese carné, buscándole equilibrio entre ellos y nosotros. Pero sí es verdad que es una concejalía que me encanta, me encanta porque mis ojos son los ojos de los vecinos donde no llego. Un vecino me dice que hay un piso suelto y yo le digo al encargado que hay un piso suelto, tantos mis compañeros oye Willy está esto, falta esto, yo lo hago llegar a ellos y que tú hagas ese trabajo y veas que en menos de 24 horas o en dos horas esté arreglado. Eso significa que nosotros escuchemos a los ciudadanos y que actuamos lo más rápido posible. Entonces es para sentirse orgulloso. Oye, ¿cómo va de batería tu móvil? ¿O tienes una power band? Porque me imagino que recibirás muchas llamadas durante el día, ¿no? El iPhone se carga casi tres veces, ¿vale? ¿Al día? Al día, casi tres. Empezamos a las seis y cuarto, seis y media, siempre llega algún WhatsApp de la jefa y después sí, es verdad que es a diario, ¿vale? Es a tope. Lo tengo que cargar a veces dos, a veces tres y después tenemos también el corporativo, ese es menos porque son más llamadas internas, pero sí, pero yo encantado de que se tenga que arreglar el móvil y eso significa que hemos trabajado, que estamos trabajando y que estamos atendiendo a la petición o al deseo de ese ciudadano. Pero a nivel personal ¿no te desgasta mucho tener que estar constantemente pegado a un teléfono móvil respondiendo a llamadas? Bueno, me desgasta más cuando me llaman para tonterías, puede ser, pero no me desgasta que me llames para decirme oye Willy, pasa esto, al contrario, cuando yo lo soluciono, yo me puedo ir a casa tranquilo como ya he hecho algo por mi ciudadano, yo estoy aquí porque los ciudadanos han dicho que estemos nosotros aquí, yo no puedo estar mirando el móvil para ver Instagram o ver Facebook o que lo puedes estar también, ¿vale? Yo quiero que mi batería se gaste porque el vecino me está llamando, el vecino me llama, también tenemos la suerte de que tenemos unos retenes por las tardes y por las noches, en cualquier momento de una avería o de cualquier cosa tenemos gente, eso es muy difícil, te puedo asegurar que en otros municipios con mayor capacidad y con mayores recursos no lo tienen, entonces, creo que es para estar orgulloso, tenemos que seguir mejorando, no somos perfectos, pero lo vamos a conseguir, la perfección, no lo dudes. ¿Cómo es un día a día tuyo, laboralmente? Bueno, mira, el día a día, tener tres concejalías donde realmente es como amanece, pues... ¿Sobre qué hora te despierta? Seis y media, por ahí, seis y media, seis y cuarto, depende de cuando nadie manda un WhatsApp, si se despierta ella a las cinco y media, es que se acuesta a las nueve, pero sí, es un día a día bastante intenso, hay días que tengo más incidencias en una concejalía, otros días tengo más incidencias en otra, ahora las playas van un poco tranquilas porque en este invierno es temporada baja, pero ahora en verano va a ser brutal con la gente que viene de vacaciones, de Las Palmas y esto, que entre comillas son los rusos y tendré, tendré mucho más, muchas más incidencias, pero después en el día a día es ir, delego muchísimo, tengo la suerte de delegar, tengo la suerte de confiar en mis trabajadores, no me van a fallar, ellos, no hace falta a veces que yo esté porque ellos son, llevan más años que yo y son capaces de solucionar todo lo que se les venga de frente, entonces, por esa parte estoy muy orgulloso, yo siempre soy de delegar y aquí yo no sería nadie ni el ayuntamiento ni nuestro municipio sería nadie sin nuestros trabajadores, eso no tienen que tener ninguna duda en el momento y nuestros trabajadores no solo son los que tú ves en la calle, mi concejalía te puedo asegurar que detrás de esto hay mucha gente, tengo mis trabajadores que son los que están en el día de la calle, pero las zonas administrativas, servicios públicos, es que está totalmente orgulloso porque son los que funcionan, entonces, desde aquí sí me gustaría agradecer y dar las gracias tanto a mis trabajadores como a la gente que están en las oficinas para sacar esos expedientes, como es servicios públicos, como es compras, como son la gente que realmente no se ve y son capaces de que todo funcione. me queda una concejalía, limpieza viaria, estamos cerca del almacén, ¿no? vámonos porque si no no vamos a acabar hoy y no acabamos, venga vamos, venga vamos, y ya estamos en el lugar de la última de tus concejalías, en este caso limpieza viaria, ¿cuánta gente tienes trabajando en esta concejalía? Pues ahora la verdad es que somos muy poquitos, estamos casi en finalización de contrato de la empresa que está adjudicada y entre los que somos más las bajas más los que están enfermos estamos entre unos 36, pero a veces podemos estar 34, pero así, de 36 hacia abajo, no somos más. ¿Cómo funciona esta concejalía? ¿Qué turno tiene? ¿Cómo se reparten esos trabajos? Pues esta es la concejalía que cuando estamos todos durmiendo y nos levantamos pues ellos ya están trabajando, es una concejalía donde la verdad es que hay que estar orgullosos de todos los trabajadores que tenemos, nosotros estamos durmiendo y ellos están ya desde las 5, desde las 4, ya están ahí limpiando para que todo nuestro municipio amanezca pues bastante limpio. Es cierto que muchas veces pues no llegamos a donde queremos, pero bueno, yo creo que si tenemos suerte con la nueva adjudicación, la nueva empresa y las nuevas maquinarias que estamos trabajando muchísimo desde ya hace tiempo sobre el nuevo contrato y la nueva empresa de adjudicación, pues yo creo que ahora sí vamos a poder todavía ver más aún nuestras aceras y nuestro sitio brillando. Porque esta concejalía, claro, tiene que ir a todos los lugares, todos los barrios del municipio de Mocón. Sí, tú piensas que nosotros tenemos que estar desde Barranquilla, Andrés y Soria, El Horno, Filipinas, te dicen que es todo por ahí para abajo, después llegas a Arguinigín, Arguinigín es amplio, Lomadó, la zona de los canarios y Andrés y Puerto Rico. Si empezamos a decidir, es un milagro lo que estamos haciendo, que tú vayas caminando y que así veas las aceras limpias, que no veas suciedad. Eso también hay que dar las gracias a nuestros vecinos que al fin y al cabo están también aportando su granito de arena para que no tengamos esa suciedad en la calle y la verdad que sí, que hay que estar orgullosos de este grupo. Por eso estamos trabajando día tras día para conseguir pequeños objetivos como el de ahora que acaban de firmar su convenio después de muchos años donde ya el sueldo se les ha subido, está superior al sueldo mínimo y tal y aparte libran ya sus dos días como sábado y domingo o domingo y lunes que menos que eso que nuestro grupo de gobierno ya esté luchando para ello, que se lo merecen y sobre todo con la nueva empresa que tengan más compañeros y tengan una nueva maquinaria para ser más eficaces. En este año que te ha tocado capitanear esta concejalía ¿cómo ha sido? Bueno, ha sido, ha habido momentos complicados, momentos complicados porque intentas llegar a todos lados y no llegamos pero bueno, hemos reorganizado lo que es el grupo hemos reorganizado el sistema en el sentido de que avisamos a los vecinos que vamos a pasar esos días por ese sitio y yo creo que al final hemos dado con el clavo. Es verdad que si nosotros sin los trabajadores no haríamos nada si ellos pueden poner la velocidad que ellos quieran y no llegar, ¿sabes? Así que es para estar orgullosos de esos trabajadores y entre todos ponen su granito de arena para que todo funcione. Hoy hemos hablado de este año pero de cara al futuro. ¿Cómo te ves dentro de unos años? Más incluso de esta aventura política en la que estás. ¿Cómo te ves dentro de unos años? ¿Continuar en ella? Yo es que no pienso en el futuro nunca. Soy de ir día a día. Es que ni miro ni la semana ni en el mes. Soy de ir de día a día. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Si digo ahora que no voy a seguir no lo sé. Si digo que voy a seguir tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque al final aquí estamos porque los vecinos nos ponen. Dentro de cuatro años los vecinos dicen pues yo no quiero que sigan o yo no quiero que estén. Entonces hay que seguir en el día a día. Hay que acostarse con la conciencia tranquila de que estás trabajando por y para ello y eso es lo que voy a seguir haciendo. Willy, muchísimas gracias. Habíamos pasado un día prácticamente completo contigo. Hemos visitado diferentes áreas de tus concejalías y también hemos visto incluso in situ cómo la gente trabaja. ¿Ha sido un placer? El placer ha sido mío. Yo sí quiero recalcar a los vecinos sobre todo que los ojos de ellos son los míos. Nosotros tenemos una aplicación muy fácil en el Ayuntamiento de Mogán que solo es meterse a Ayuntamiento de Mogán y bajarse la aplicación para que nos hagan llegar esa incidencia para nosotros poder llegar y si no llamar al Ayuntamiento y llamar a Servicios Públicos e indicarles la incidencia para nosotros poder llegar a ellos. Así que nada estoy aquí para ellos por y para ellos para lo que necesiten saben dónde estoy y si algún día no le cogen el teléfono o no contesto que vayan por la floristería y se lo digan a mi madre que ella enseguida me lo dice. Se tira de las orejas. Se tira de las orejas. Muchísimas gracias Willy por habernos atendido. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Y a ustedes muchísimas gracias por haber seguido un día más esta edición de Un Día con Willy García en este caso. Les animamos a que sigan viendo las diferentes entrevistas que hemos realizado y también a que disfruten de la programación de Radio Televisión Mogán.